Torema Nitro. ¿Tenemos placa en pantalla? Esto es una final. Torema Nitro, qué lindo. Más fuertes aplausos, por favor. ¿Qué pasa con el estudio realmente? Este es un batallón. Qué buena batalla. Qué buena batalla, Torema Nitro. Vamos, loco. Cuidado, cuidado. Qué buena batalla, gracias. Cabros, cachipum. Cachipum. Clásico de trilogía, sí, sí. Gracias, Paul190. Es una banda, una banda. Muchas gracias por esos siguientes meses. Comienza Nitro, termina Torema. Y ya siento la piste de Ateneay, elísimo. Diego, PB55, gracias por el sur. Venezuela, gringo, gracias por esos cinco meses. Alumnos de Cepo de Barcelona y venezolano. Qué gracias. Qué grande. Gracias, hermano. Un abrazo grande para vos. Para el Cepo. Adentro del movimiento, hermano. Estos son códigos, quizás. Yo no soy código argentina, pero rápido se es rapear. Oye, mi hermano, podía ganarte y demostrarte el hombre. Pero hay códigos de amistad y códigos de hombre. A mí no me importaban a tu localidad. Me da lo mismo si es Caliente o es Santiago, la ciudad. ¿Se va a dejar ganar? ¿Se va a dejar ganar? Esto sí lo saben. Esto es humano, somos humanos. Esa es nuestra clave. ¿Se va a dejar ganar? Quizás pa' pensar en el mañana. Pa' todos mis hermanos, humanos, humanas. Aunque quizás yo soy demasiado en la naturaleza. El ciclo de la vida, el cazador y la presa. No puedes cambiarlo para que sepáis. Estás preso de mis versos cuando empiezo en el freestyle. Oye, hermano, ¿qué te puedo decir? Empecé en esta mierda junto a ti y ahora te veo morir. Última. Me duele hacerlo, hermano, pero es la verdad. La gente lo sabe y es que te tengo que matar. Oye, hermano, algunos de tus fans les dará rabia. Pero tienes que entender los teoremas, los ciclos cambian. Gente, el sonido es de la transmisión. Se nos saca la duda. Nosotros no controlamos el volumen de la pista. Eso lo maneja el que hace la mezcla del streaming de ellos. No es nuestro de ellos. Yo voy a morir el día que deje de rapear. Y no voy a morir nunca, pues eso nunca va a pasar. No me importa que me digas que yo estoy muerto. Muertos están todos los demonios internos. Los maté tan solo con el lápiz y el cuaderno. En noches de gritos y silencio, flows y verbos. Así lo expreso. Y me interesa que saquen los mejores besos de tu cabeza. Que hasta el cazador se puede convertir en presa. Si se da vuelta la tabla y mi palabra empieza a cambiar la realidad. Estoy tocando el órgano. Tengo buena salud en el órgano. No tienes flow, pero hoy día el flow ganó. La filosofía del rap, mi guacho, la traje yo. Mi bobo, N-I-T-E-R-O. Es el CEO quien te enseña a tomar este micrófono. Te estoy dando una lección. Yo rapeo con razón y también con corazón. Por favor, dame una razón. Pa' permitirte que tú seas el próximo campeón. Hasta ahora el trono lo tengo yo. Tanto que ya estoy viajando a la conteración de Orión. ¡Oh! ¡Po! Buena, buena, buena. Vamos ahora para el hard mode. Comienza Teorema. Vamos, Atenea. Vamos, Atenea. Sí. Ah, ah. Ah. Ya. A la cuenta de tres, dos, uno. Ah, no sé qué es baliza, pero voy a canalizar. Tanta energía que te daré es una paliza. Sí, sí. Yo sé muy bien que tienes buen calzado, pero es bonito tu zapato. No lo que has pisado, no has pisado calle o pisaste San Ramón. Yo pisé Cañete City, lo llevo en el corazón. Lo nombro en cada disco, también en cada canción. Y hasta el día que me mueras haciendo improvisación. Esa es mi población. Ese es mi equipo. Teorema, Kaiser y el Nitro. El bendito, también el maldito. Pero ahora te voy a llevar al principio. Al principio, cuando caminabas ripio, tu primer grado adentro del hip hop. Cuando ganaste la batalla de maestro. De esos tiempos guacho, ya te juro que me acuerdo y ahora te trompeo. Porque soy el Teo, salí del corral. Y eso que no soy tan feo como una bestia que te viene a morder. Pero si vos aquí parao, jefe cobarde, es correr. Y vos vayas a correr, ¿acaso vayas a hacer huelga? ¿Quién niega que el rapeo del Teo es una leyenda? Ni los que lo escuchan, ni los que lo observan. El campeón a la derecha, no el campeón a la izquierda. Ese soy yo. Se ve en el Nitro. Suéltala. El campeón a la izquierda es una frase golpeable, ¿no? Todo suena. En tres, dos, uno. Se ve por el campeón, esto es bufanda quizás pa' poder taparte en tus noches de inocencia. Pero al final va a ser karate, pero el ataque que te voy a hacer te va a matar con la conciencia. Hermano, tú quieres ser muy claro, pero me parece raro. Preocupa tu peinado y de la apariencia. Hermano, lo sabes, tú no lo haces a mi modo. Sobre todo, saben todo, necesitas a la audiencia. ¿Quieres hablarme de electricidad? Pero el teorema me gana a mí y dicen, ¿what? Lo siento, no se entiende, es que era incoherente. Camarón, aunque se duerme, el teo se va con la corriente. Trabajo siguiente, se cree muy hardcore. Se pone hardcore, la mami, no es miedo que Willy Sabor. Oye, hermano, tú no estás claro, campeón del año pasado. Que en el primero de este año, estás mal informado. Así es que lo hago. Este no me gana. Nadie llama a este hombre enfrente del hombre en llamas. Así es que lo voy haciendo, hermano. Es un recolector. Recojo sus restos pa' que su familia esté mejor. Estás viendo el reflejo. Antes veía el mejor al mirarte en el espejo. Oye, hermano, pero ahora estos son balas de plata. Oye, vampiro, si miras tu reflejo, tú te matas. ¡Bien! ¡Bien! Vamos ahora con el round de temáticas. Temática, cuatro patrones cada uno. Y luego, cambio de temática. ¿Cómo lo venís viendo? ¿Estamos listos, Tenea? ¿Cómo lo venís viendo? Un parejo en el momento. Sí, un parejo. Los dos tuvieron errores, los dos tuvieron aciertos. No veo ninguna golpiza o paliza de parte de ninguno todavía. Oye, hermano, quieres preguntar por tu improvisación. Pero tú eres como mi rap, como una comunión. Esto va a ser de San Ramón y eso es obvio. Allá corre más sangre que San Gregorio. Así que de Comunas tú me puedes hablar. Pero es hardcore, te lo traigo. Yo te lo voy a contar. Oye, hermano, estoy rimando, pero esto es muy hardcore. San Miguel, San Bernardo, esto es un puente alto. De Comunas, háblame si alguna conocí. De Cañete City, pero lleváis harto tiempo aquí. De hecho, de todos los raperos, pa' mí todos son igual. Solo hay uno que es la estación central. Yes, del hombre es que yo te hablo. De hardcore que traigo, así es como cargo. Mi estilo para los weones como tú. Esto no es la Florida, son las flores de tu ataúd. Las flores de mi ataúd serán las flores más buenas. Las flores tuyas estarán llenas de pena. Yo he rapeado desde Arica a Punta Arena. Y al nitro lo voy a pasear desde Coquimbo a La Serena. Suenan las balizas, llegan los piratas. Llegan los raperos que de verdad hacen rap. No como tú que vienes de San Ramón y ni sabes quién. Toma esa bandera o alza, creo que te cansa. Yo soy cañetino, demasiada comuna, solo un destino. Salir campeón con este flow y este estilo. No es de Santiago, así tú estás cochino. Juego las calles de él, lo siento si no sigo la temática. Pero ahora voy a encenderme. Juego con las prácticas. Eso mismo que hablábamos hoy. Se van a quedar como pirámides para siempre. Vamos ahora con la temática de vuelta. Comienza Teorema y termina Nitro. Eso mismo que hablábamos hoy. Sí. O sea, no importa si no sigo la temática. No lo digas. Ok, ok, ok. Porque capaz que yo pensaba que estabas rimando bien. Ahora qué hago, te quedo con un cero. Te voy a contar una anécdota cuando viajábamos con trilogía. Y esta es la rima repetía. Y no es culpa mía que siempre rimaba y la misma. Así como contra que hay cero estigma o cualquier rapero que te engaña enfrente haciendo freestyle. Cambian las rimas, no solo las pistas. Cuando escucháis el nitro porque dice la misma. Escuchar tu freestyle no es ningún enigma. Como que es la primera barra, decía una barra, pero la primera, la cuarta, ya te la confirma. En cambio, mis anécdotas de hacer volar el beat así como un pumerán que del viento se afirma. Esteo haciendo esto, es anecdótico. Oye, Nitro, tú no tienes nitrógeno. Ese soy yo cuando entro en el micrófono. Le vaya a terminar contando anécdota al psicólogo. En cambio, al psicólogo sí, yo le diría que estoy demasiado loco por mi poesía. Hermano, está bien, le cuento anécdota al psicólogo. Hoy a su psicólogo le va a contar anécdotas a él. Así lo vuelvo loco para que tú entendáis. Te cuento una anécdota cuando empezamos en el freestyle. Teníamos demasiada idea de fluir, vos cachai. Nos contaron de las métricas, las técnicas, el punchline. Empezamos en esos tiempos, tú estabas ahí en el sur. Los dos nos metíamos, queríamos estar en la Red Bull. Queríamos ser campeones, queríamos comernos el mundo. Y fueron pasando las horas, los años los segundos. Y la anécdota es que estamos aquí ahora, que hemos llegado arriba, que estamos con mi broda. Pa' mí no eres campeón, no eres ascendido, no eres descendido. Las anécdotas se cuentan, se mantienen entre amigos. Nítero no lo quiere golpear. No es increíble eso. No le quiere ganar. Pero igual sigue la temática. Sí, pero no le quiere ganar. No le quiere ganar. O sea, está haciendo lo que tiene que hacer, pero no lo va a cuchar. Nítero es súper punzante para rapear. Le toca anécdotas, dice las anécdotas de amigos, las anécdotas, las compartimos. Es como que le deja la opción a Teorema, ¿entendés? Le deja la opción. De contra. Si vos querés cantar la falta en vida, cantala. Yo juego mis cartas. Pongo las cartas, pero las tengo que poner. Estamos jugando al truco, tengo que poner las cartas. Si querés cantar falta en vida, cantala. ¿Ves? Increíble. Muy real. Volviendo al concepto real, muy real. Todos esperaban después. Muy real. Muy real. Increíble. Oye. Increíble, está primero, ¿entendés? Está primero y no lo golpea. O sea, es una locura. Le podría decirle, sabés que te quiero, pero no soy campeón. No, no te golpeo. No te golpeo porque sos mi amigo. Increíble. Se trasladaría de país por trabajo y Estados Unidos ya no es el destino laboral preferido. Qué mierda. Hay estas temáticas del orto. Por Dios, saquen estas temáticas para la próxima temporada. Por favor. Sí, sí, sí. Es el round maldito. Es una mierda. 50% de chicos se trasladan al país por trabajo y Estados Unidos ya no es el destino laboral. A ellos les va a salir igual, ¿eh? Porque tienen una cosa muy social ellos. Normalmente les va a salir algo más. Demasiadas las personas, pana, que se quieren cambiar. De hecho, esto es al revés, creo que está mal. En Estados Unidos es acá que quieren viajar para aprender el idioma mío y le enseñe a rapear. Pero pana, ahora te lo cuento. ¿Cuánto? El 50% de tu talento creo que no es pa' tanto. Dime qué estás viendo cuando lo rapeo en vivo. En esto es el laboral, el teorema al preferido. Veo muchas muletillas y mucho rap de novato. Mucha impertinencia siguiendo el formato. Muchas repetidas en el 4x4. Llenito anda emigrando de mi campeonato. No te merecís estar en ese país. En ese país solo me merezco estar yo. Y vos no con ese nivel de free que ni el 50% creo que se te vio. ¿Qué estás diciendo, mi hermano? Creo que estás perdido. Y lo estás diciendo ahora frente a la gente en vivo. Hermano, yo entiendo que Chile ya no sea de esta empresa laboral. Si este es el pendejo preferido. Claro que se van, pero ahora te lo cuento. Mi destino es laboral. Te lo rimo en el momento. Oye, hermano, te lo voy a decir más que bien. Estados Unidos en Chile está ahí enfrente de mi NEM. Enfrente de mi NEM, pero soy una avalancha. Una tormenta frente a tus rapeadas charchas. El 50% de la población demanda que no les llega a fin de mes ni una media naranja. El sueldo mínimo no alcanza y les cansa. Por eso es que se van a otro país y avanzan. Y hay gente racista y gente que tiene confianza. Yo creo en este mundo. Aún tenemos esperanza. Aún tenemos esperanza. Claro que sí, mi hermano. Para Estados Unidos o quizás para los peruanos. O incluso para que Chile se vengan venezolanos. El gobierno rechaza. Aquí les damos una mano. A la apulenta, bro. Esto va a ser así. Rapeándolo así yo. Es que no estoy ni ahí. Te hablo de Estados Unidos o de la economía. O de este que está inflado y se cae todos los días. O de este que está inflado y se cae todos los días. No me caigo, me levanto. Me levanto más de rías. Lo hago todos los días. Y si quiero todas las noches. Y es por eso que sigo escuchando voces. Algunas me dicen que pelé. Otras que rapeé. No vamos a dejar que ningún inmaduro nos trompe. Aquí somos como enigmáticos. Emigrantes del hip hop y versos clásicos. Versos clásicos es lo que sonó. Tú sabes mi bro clásico. Como los ritmos de Snoop Dogg. Cuando yo lo pegaba como yo lo hacía. Improvisando solamente lo que se me ocurría. Lo siento hermano, pero lo que pienso. Es que da lo mismo el país donde estés. Si le vas a poner esfuerzo. Sobre todo si es una batalla con los versos. El dólar y el teorema cada vez más en descenso. El dólar y el teorema cada vez más en descenso. Pero el nitro piensa en mí porque solo en dólar piensa. Estás pensando en mí como si fuese dinero. Y no estáis viendo la cara que hay al reverso. Hay una pirámide con un ojo inmenso. Que tiene los secretos del universo. Está detrás de todos los gobiernos. Yo decido en tu cielo. Yo decido su infierno. No me gustó nada la temática. O sea, me aburrió el round. Pero el final fue increíble. Y nitro también clavó una muy buena. El menor se postezó. Así que... Tres, dos, uno. Teo como que en la tarima se fuma uno. Por eso cuando rapea se relaja. Oye, nitro se te subieron los humos. Pero Teo de Junita te baja. Obviamente que estoy hablando de pirámides. Y tú te relajas. Porque hay un ojo que te dé. Y que tú ganes pa' mí es una estafa. Te traje mensajes como si fuese un mújul. Que sabe de magia, de la galaxia. Ahora sí pudo. Nitro, te estoy enseñando los versos más crudos. Y no cabe tanto freestyle adentro de tu fucking embudo. Dudo que veas a Buda. Dudo que pidas ayuda. Eso lo dudo. Y yo lo veo por tus ojos llenos de dudas. Tú nos almuerzas con Judas. Porque yo si te soy fiel. Aunque tuviera mis personales que sí. Sabéis que no haría nunca eso. Y a veces se me va ese proceso mental neuronal. Lo que pasa es que tengo problemas. Y creo que de salud mental. No sé si necesito un psicólogo. Cojo un micrófono para rapear. Tengo problemas, ¿qué importa? Soy un guerrero, me paro y vuelvo a levantarme como inmortal. ¿Y qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Miles de noche encerrado en mi pieza pensando no quiero salir de mi casa. Pero el rap es como una magia que me contagia y que hace mi rabia. Me quema las rabias y me llega a dejándose a otra galaxia. Me sale del verbo. Lo tengo en la panza. Me tengo confianza. Busco amor, no busco venganza. Busco esperanza. Busco la magia de este universo. Esa que encuentro cuando me conecto. Cuando te escupo mis versos. Busco. ¡Está bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena, mi amor! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! Me hablaste del cielo y mandarme al infierno. Oye, de verdad, compañero, yo no quiero hacerlo si te soy sincero porque todo el tiempo fuiste mi compañero y no lo estoy haciendo porque tú desciendas. No lo hago porque yo sea primero. No lo hago por mandarte al infierno. Lo hago por yo alcanzar el cielo. Lo siento, mi pana, te digo la verdad en mi propio camino. Me hablaste de todos los demás, te voy a contar que yo lo hago tranquilo. Oye, mi hermano, te mato de un tiro. Si quiero, lo hago y te mato tranquilo. Mira, no vale, yo no tiro los personales. A mis amigos personales no se las tiro. Te lajo corta cuando lo voy a rapear y en el gueto. De esta manera, pana, sabe que yo me gané el respeto. Oye, hermano, me da pena si desciendo al teorema. Pero si se tiró la hueá todo el año, esa mierda no es mi problema. Lo siento, mi bro, quiere venir y tomar el aire. Como que vuelve de repente el teorema, vuelve a ser el de antes. Se pone a gritar, es habilidad que tiene este freestyler. O sea que tu mejor talento fue haberle copiado a nuestro hermano Kaiser. Oiga, eso fue tu talento o no te lo creo. Eso fue tu habilidad para gritar y ganar el torneo. Escuchen cómo lo grito. Así es como le tengo el talento. Con la fuerza de tu voz, en la fuerza de tu argumento. Última. Y eso no se trata solo de gritar. Yo te entiendo, hermano, que me da igual. Mira como yo te vengo a eliminar. Eso me parece que tiraste un minuto de mierda y todos los de aquí te habían gritao. Eso es porque saben que yo voy primero y los tengo a los nueve asustao. Ok, ok, ok. Minuto de vuelta. Comienza Nitro. Termina el teorema. Suelta al DJ Atenea. A, 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 a. Ok, ok. A la cuenta de tres, dos, uno. Hermano, tú presumes demasiado cuando lo haces tranquilo. Que sales de un lugar, que tomas ese camino. Que no piensas nada, solo lo haces por hacer. Cuidado por tomar un camino en el que no sabes volver. Hermano, me estás haciendo gestos, la verdad. Yo entiendo que lo hagas, que me quieras desconcentrar. Entiendo que tú quieras debilitarme. Porque a mi versión débil es la única forma de ganarme. Así que, ¿qué vas a hacer aquí adelante? De hecho, te lo digo a quien vivo y te callaste. La mejor versión del Teo es el Teo de antes. Y la mejor versión del Nitro la estáis viendo aquí delante. Es que no hay comparación. Yo también sé hacerlo panas, sé hacerlo de corazón. Yo también sé hacerlo decir a todos que seré campeón. Moverme como a Weonao, gritar ser campeón. Pero lamentablemente eso no es tener el don. No seguiste en los pasos, no hay comparación. Lo siento, mi hermano, estás delante. Voy a matarte, va a venir hasta otro reemplazante. Oye, mi hermano, tú no me puedes decir. No fluyo como quiero a mi manera sobre el beat. Y eso sí, yo lo sabía. Gana el Teo, gana el Nitro. Falta el Kaiser para la trilogía. ¿Qué tal estuvo estos cinco minutos? Fui a anotar en el pizarrón unas cosas de los puntos de cómo va quedando la tabla porque no me quería olvidar. Ahí Fede me está ayudando. Bien, perfecto. No, yo creo que fue increíble los picos de Teorema, pero fue muy regular, muy al medio, muy bien, digamos, la respuesta. Yo al Kaiser no le copio, es más que tienes aprender de un Kaiser pa' aprender a ser un as. Y no es que yo lo tenga bajo la manga, es que me animé a tirar esta palabra. Y de verdad el rap lo siento en el alma y en cada sonido y si no lo grito, ¿qué quieres que haga? No es rap con nivel, no es el argumento lo que una batalla decide. Porque decir groserías te prohíben, ¿sabes por qué grito? Porque mi alma me lo pide y si no me lo pidiera, quizás no lo haría. A veces he estado en silencio y mira qué ironía, porque dicen que yo rapeo mal. Si en silencio me dicen que grite y si grito critican igual. Entonces, ¿cómo? A ver, nos acordamos. Oye Nitro, eres bueno. Y en casa, ¿cómo andamos? Soy la peor versión de mi ser humano. Y tú estás ahí en tu mejor versión e igual te gano. Pero te lo digo como hermano, te hace falta para tener un trofeo en las manos. Y no es de marciano ni reptiliano, es por defender este rap que tanto amo. Bueno, muy argentino la idea de hablar de la locura o coquetear con esa locura que está pasando teorema en lo personal. Que se traduce en el rap casi como del poeta invocándose a las musas. Esa cosa de metérsele el rap. Sí, yo siento que está como contando un poco sus problemas, ¿no? A ti también te amo y juntos fundamos trilogías. Hemos ganado campeonatos y se nos vienen más. Y estoy orgulloso de hacerte compañía. Pero me criticáis por sentir el rap sin saber cómo se sentía. Si tú lo sintieras igual, de seguro me entenderías. Hermano, no hace falta pensar en si yo te entendería. Espera, espera, tranquilo, tranquilo. Espera, espera, espera. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí. Tranquilo, tranquilo. Ok. Eso pasa cuando los raperos no son competentes. No lo entiendo si se me está apagando de repente. ¿Qué pasa? Prende el de emergencia. Prende el de emergencia, porfa. Sí, 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 sí. O sea, claro, para que no vamos a partir de tiempo. No, y después el 4x4, ¿cómo vas? Necesitan dos micrófonos, ¿no, chicos? Activa el de emergencia, porfa. Dios. Ahora sí. Ahora, ahora. Venga, esperen, esperen. Vamos a tranquilizarnos un poco. Tenemos un micrófono de emergencia. Los marcianos. Che, ¿cómo van los seres humanos después de 2021 años? A ver, ahí están batallando. Activa el de emergencia, tranquilos, tranquilos, ¿viste? Vamos a hacer un micrófono como si no hubiese pasado. Necesitan dos micrófonos. Vamos a hacer cuatro, chicos. Bueno, mis panas, tengo que empezar de repente. No sé si son tus panas, no sé si son tu gente, pero te ayudaron todo el 2019 y el 2020 y ahora me apagan el micrófono. ¿Acaso no es suficiente? Es típico cuando va perdiendo un freestyler. Siempre es más fácil echarle la culpa a alguien. Algunos decían al teorema antiguo, lo echamos de menos. ¿Y qué creéis que hice? Me paré y le puse bueno. Sí, pero no se notó. Te paraste y le pusiste bueno. Qué pena que solo lo sintáis vos. Porque antes le poníais bueno. Antes teníais caleta de actitud. Ahora somos teorema y nueve más talentosos que tú. Teorema y nueve más talentosos que tú. Yo creo que cada quien tiene su brillo propio. Es la esencia de las cruz. O no sé tú. ¿O creís que vivían comparándose con ellos en Gu? No sé si vivían de la comparación. Yo vivo de mi mismo estilo. Esa ha sido mi evolución. Pero tú viviste de la comparación y de hablar como bobo. Y al final tu mejor talento es una mezcla del talento de todos. Es porque soy completo, porque soy super humano. Porque tengo el verdadero rap entre las manos. Vos competís con ellos, ese es tu plano. Vos competís con ellos y aprendo de ellos mientras te gano. Aprende de ellos mientras me ganáis. Pero hay aprendido poco, no si es que tú captáis. Está aprendiendo de ellos mientras quedo primero. Estáis aprendiendo de ellos a ganarme. Contra mí todos perdieron. Contra ti todos perdieron y yo todavía no he perdido. Y eso nunca va a pasar. Así que cállate, porfa. Que yo estoy en el micrófono y tú haciendo puro ruido. Intentando combinar aquella luz con tu sombra. No, con mi sombra no me hace falta. Porque si me levanto, ella también se levanta. Oye mi hermano, ¿qué me vas a decir? Es mi sombra y mi reflejo. Se mueve, pero depende de mí. Depende de ti o depende de tu freestyle. Depende de mi giro porque soy marionetista. ¿O acaso no entiendes el caso? Teo mueve un dedo y el nitro mueve un brazo. Sí, mueve un brazo. Tú me puedes a mí decir que eres bueno en el rapeo. No te lo creo en tu free. Lo siento, mi hermano, quédate tranquilo. Que soy la única marioneta que tiene sus propios hilos. Vos decís que no me creí y yo sí. Pero si nadie se la cree, ¿quién se la cree por ti? Si vos no te la creí, entonces ¿cómo lo vais a hacer? Sé un campeón de verdad. Acepta tu nivel. Sí, acepto mi nivel y por eso estoy aquí. Porque ha sido un año entero que me he esforzado en en free. Porque ha sido y es por nivel, no por egocentrismo. Me pregunto en tu posición, ¿podís decir lo mismo? En mi posición yo puedo decir lo que sea. Pues no voy a venir acá a hablar sobre todas mis peleas. ¿Qué tengo en mi cabeza? Mi cabeza solo rapea. Y te puedo decir que sí, cada vez mejor mis ideas. Sí, cada vez mejor su idea. Pero el problema es que todo el mundo lo vea distinto y tan solo él lo crea. Oye, mi hermano, ¿acaso no lo has notado? Deja de pensar en ti y fíjate en tus resultados. Pero yo te estoy enseñando cómo ser un campeón desde la sombra. Lo que diga el resto no me importa. Cuando todos me decían bueno, estaban en mi contra. Tenís que avanzar aunque los vientos tenen contra. Ya sé que los vientos están en contra. Oye, bro, pero se la gritaste y contra con contra el mismo la rimó. Oye, hermano, eso no termina. Rima contra con contra y termina en contra su propia rima. Termino en contra de mi propia rima. Y usted se contradijo. Pues mi hijo no tiene materia prima. Yo soy rapeo fijo encima de la tarima. Si querés, llama al prefijo pa' que te enseñe de rimas. Pa' que me enseñe de rimas. Qué pulento. Está probando otro estilo. De verdad que yo lo estoy aplaudiendo. De métrica para hacer métrica con orgullo. Pero al final le traicionaste al estilo tuyo. Al estilo mío que yo tengo como rapero. Sin mi estilo yo lo vengo forjando de cero. Estilo desde el barrio. Estilo de guerrero. Yo no hago lo que ellos quieran. Yo rapeo lo que yo quiero. Rápida lo que queráis. Qué triste. Saber que estáis tan depresivos. Y que descender es algo que quisiste. Pero es aparte. Tranquilo. Siempre vaya a tener hermanos pa' ayudarte. Diez go. Ok, ok. Bueno, raro el trasfondo de la batalla. Eso que decías de la amistad. Esas cosas de lo que pasa. Los problemas. Raro para pensar. Cuando hay mucha amistad en las batallas. Se dan estas cosas, viste. Como que en momentos se vuelve la batalla medio rara. Como una conversación de amigos. Como, che, no te quiero ganar. Y de repente, bueno, en realidad, no sé. Te tengo que ganar. Y yo, uh, estoy rapeando re bien. Y yo, no, no estaba rapeando bien. Como que, en ningún momento. Perdón. Por más de que Nitro le diga, bueno, te tengo que ganar. En ningún momento lo quiere terminar de golpear realmente. Da la sensación de que si Nitro realmente le hubiese querido ganar. Lo hubiese ganado bastante fácil. Y da la sensación de que no le quiso ganar. Por más de que la boca para fuera en un momento dice, bueno, tengo que ganar. Porque es mi objetivo personal. Eh, creo que va a ser una réplica probablemente. Eh, una réplica en este caso le vendría bastante bien a Teorema. Bastante bien. Eh, lo dejaría sexto de momento. Capaz que sean réplicas Nitro activas. A la cuenta de cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Perdió uno también Pepe Grillo en el anterior. Cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Creo que es réplica o Nitro. ¿Dos teoremas? Vamos con los resultados, por favor. Para nuestros analistas estadísticos de freestyle. De Nitro a Teorema. Mientras tanto, hidratense. Eh, 93, perdón. Blast 93, 98, réplica. Inefable, 98.5, 108.5, teorema. Formo, 101.5, 103, réplica. Basec, 94, 99.5, teorema. Y CO2, 107, 108, réplica. Tres réplicas y dos teorema. Yo creo que nunca hubiese votado Teorema. También que me perdí un momentito la batalla, pero... No, no, no. El minuto de... Cuando quieran. De Nitro encima. De Nitro. O sea... Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que ahora Nitro se va a prender. Creo que Nitro acaba de decir, bueno, Teo, ya tenés un punto. Si ganas, sigue puntero. Porque tenés un punto. Tenés un punto, ahora sigo como objetivo. Ya no descendés. Ocupadme en la próxima fecha, sé lo que quieran hacer. Yo me ocupo de lo que voy a hacer y me ganan. Pero vamos por ese lado, ¿verdad? Dos, uno. Hermano, dijiste que si te caías, te ibas a levantar. Pero hay algo en esta vida que no puedes tú memorizar. Porque una vez, después de caer igual, la piedra cambia de sitio después de tropezar. Y qué importa que cambia de sitio la piedra. Las piedras maduras al final siempre son leyendas. Y tu caída creo que todos la recuerdan. Son tan mafosos que el video de la caída de Edgar. Pero te trabaste, ¿qué te pasó? Caída de Edgar. Muy bien. Mira, la caída de esta leyenda. Ahora quieres hablar, tú das la piedra. Lo siento, Goliath. Tengo una para hacerte mierda. Una piedra no es suficiente para destruirme. Si se cae mi lengua, mi alma sigue firme. Porque soy un guerrero y soy indestructible. Y aunque no tenga brazos, voy a luchar sin rendirme. Va a luchar sin rendirse, ¿qué me va a decir? Si no tiene nada de flow, obviamente otra vez aquí. Él me dice que él no se puede rendir. Cuentas uno, dos y tres. Ya perdiste contra mí. Ya perdí contra ti. Un, dos, tres, cuantas hay. No contaste las mías porque yo soy un samurái. Me dicen el cañetino. O sea, el galbarino del freestyle. Córtamele igual, rapeay. Otra vez, corta la y rapeay. Otra vez, te cagáis. No quiero cagar tu estilo de punchline. Pero ahora de samurái, de esa mierda que me hablas. Y aquí yo soy el chino que está rompiendo la tabla. Aquí tú erís el chino que está rompiendo la tabla. Pero erís Jackie Chan, pura chaya y puro blabla. Los guerreros de verdad son de alma. Y no les pesa la espada y mantienen la calma. Oye, hermano, se nota que tú no sabes fluir. Que quieres ser Jackie Chan y no sabes que brulí. Y claro que soy Jackie Chan. Hermano, yo ahora lo siento. El hijo de William Smith lo tengo como entrenamiento. El hijo de William Smith lo tienes como entrenamiento. Pero hasta los más novatos sí sirven para esto. Puedes perder tan solo en un movimiento. Un soldado raso puede vencer al sargento. Un soldado raso puede vencer al sargento. Es el general, generalmente te está destruyendo. Es un soldado un rato lo está presumiendo. Pero huye pa' otra guerra y quiere seguir corriendo. Huyo pa' otra guerra y quiero seguir corriendo. No corro, te borro y muero sonriendo. Me estoy riendo, aunque me maten un guerrero de verdad. Pele hasta el último combate. ¡Bien! ¿Tenemos? Sí, tenemos. Él fue el terreno de él, me parece. El terreno de lo emocional y los guerreros. Sí, yo creo que tenemos. Y a Nitro. Esto no lo vemos con los Fogging Bucs. Queda puntero por uno. Nitro pasa a tener... 16 puntos en caso de perder. Pepe Grillo, ¿cuánto tiene? Quedó con 15. Pepe Grillo quedó con 15 y a Santijo 13 que le queda a su batalla contra ese Z que en caso de ganar directamente caería puntero. Yo creo que en Teorema, che. Yo creo que es lo mismo. ¡Uno! ¡Teorema! Se lleva los dos puntos. Y Nitro se lleva un punto, si no me equivoco. Y... ¿Quieren decir algunas palabras? Bueno, no puedo interrumpir esto, hermano. Sí, bueno. No puedo interrumpir esto, hermano. Ay, abrazo para mí. No, 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 nada. Nada. Nada, bueno. ¿Qué querés que diga algo? Si querés que diga algo, digo, hermano. Si no, dime claro. Oye, no sé vos cómo se sintieron en la batalla. ¿Qué onda? No, nada. Agradecido, hermano, de aquí, de mi hermano Nitro que le puso todo el bueno. Y feliz, hermano, feliz. Eso decir, agradecido, feliz. Harta bendición ahí para todos los que estén viendo, escuchando y apoyando nuestra liga que estamos aquí poniéndole. Se quedan batallas todavía, así que ahí, sintonicen con el flow. Permiso. Grande, Teo, hermanito. Lo quiero mucho, Teorema, me cae muy bien. Todas las veces que lo crucé en eventos internacionales siempre fue muy buena persona conmigo. Muy dado, muy bueno, muy puro. Así que me alegra por él realmente verlo feliz y que no ascienda o que se escape un poco de esa zona de censo. Me dio un poco de lástima también Nitro que lo sentí en una situación incómoda de qué mierda hago, es mi amigo, lo golpeo, no lo golpeo. Lo desciendo, no lo desciendo. No sentí que haya realmente intentado de ganarle y sí lo vi cuando terminó como desencontrado, como de la puta madre. ¿No? Como qué situación de mierda. Tipo, hice lo que tenía que hacer o lo que creí estaba bien, pero bueno. Pero me voy con un punto solo. Pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!